Bien, lo que se ha hecho, apertura básicamente de atención al público, a toda la gente que tenga que hacer algún pago, en caja básicamente, ¿verdad? Y también aquellos trámites que sean, por ejemplo, compra de guías, movientes o alguna información respecto a contribución inmobiliaria o convenios. Todas las personas que quieran realizar ese tipo de trámites en la Intendencia, en el central acá en la ciudad de Rocha, o en las oficinas de los municipios, de los 4 municipios, pueden realizarlo. Lo que sí, evidentemente en función de todo el cuidado que estamos realizando con el asunto de la pandemia para la cual estamos atravesando, sí tomamos ciertas precauciones, en definitiva, en cuidar al ciudadano y también a los funcionarios. Por lo tanto, las precauciones son que toda la atención que se realiza a los ciudadanos y todo ciudadano que haga esos trámites, la primera medida es tener tapa, lo que llamamos comúnmente tapa boca, ¿verdad? Es decir, si aquella persona que no lo tenga, que por favor lo lleve, si quiere hacer un trámite en la Intendencia, lo tiene que tener, ¿verdad? Porque eso es lo que se le va a exigir al ingreso, porque en definitiva es para todo, ¿verdad? Esa es una de las medidas principales que nosotros tomamos. También hay una alfombra sanitaria, ¿verdad? Para todas las personas que ingresen, que es una alfombra que tiene un producto y la gente se tiene que limpiar los zapatos, ¿verdad? Y más allá de todas las otras medidas que son recomendadas, con el tema del gel, del limpiado del demostrador con alcohol y demás, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo en este momento, por lo menos esta apertura que estamos realizando en este momento en la Intendencia, ¿verdad? Solamente edificios centrales y municipios. Edificios centrales y municipios, y esa que acabé de enumerar son la atención que se le va a dar al ciudadano. Por ahora no hay ninguna otra atención. En las juntas locales tampoco, ¿verdad? Por ahora no lo vemos conveniente, por eso lo estamos realizando en estos lugares detallados, ¿verdad? Y no es que todas las dependencias, aquellas que no se han mencionado, esas no están habilitadas. No, lo que sí continúa la atención al público vía telefónica o por mensaje, ¿verdad? Esos trámites que la gente necesita por alguna denuncia o por alguna información que necesite, lo que tiene que llamar al 1955 y después ahí derivar a donde tiene que hacer la consulta, ¿verdad? Pero la atención al público personal solamente son estas que acabamos de detallar en los lugares donde acabamos de detallar y esos trámites, ¿verdad? Solamente lo que tiene que referencia, básicamente lo que tiene referencia a las cajas y a los tributos y al pago de tributos y demás, ¿verdad?